Te cuento que estas imágenes son de unos restros de una supernova que brilló hace mil años. Se formó tras el choque de dos estrellas, lo que se aprecia es una nebulosa esférica que tiene en su centro una enana blanca o estrella zombie que quedó después de la fusión. Gracias por ver el video.